Nuestra invitada al honor, Tain Naim Cohen, primer secretario agregado de diplomacia pública, prensa y cultura de la Embajada de Israel. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y muchas gracias por invitarme. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes hoy en día, muy feliz para ver cómo salió esta iniciativa desde Israel a todo el mundo, a más de 75 países. Yo quiero hablar un poco sobre cómo nació esta idea y por qué nació esta idea en Israel, en una cabeza de una israelita. La razón es que me parece que es un pacte muy grande en la cultura israelí y en el judaísmo, ayudar a sus compañeros, a sus amigos, a su familia. En el judaísmo tenemos dos temas muy importantes. El primero es Tikkun Olam, significa arreglar el mundo. Entonces es el mandatorio para cada persona hacer lo que puede para ayudar al mundo, para ayudar a arreglar la vida de sus vecinos, de sus amigos, de sus cercanos. Y el otro tema, el segundo tema, es los mitzvot. Los mitzvot significa en español, mandamiento. Y en el judaísmo hay 613 mandamientos que cada judío o cada ser humano tiene que hacer en su vida para cumplir sus obligaciones. Y estas cosas son muy simples. Por ejemplo, un mandamiento es dar el respeto y el honor a sus padres. Y me parece que cada uno de nosotros se hace por lo menos una vez por el área. Yo trato de hacerlo más. Otro ejemplo por un mandamiento es dar las felicidades a un novio y novia en el día de su boda. Significa llegar, bailar con ellos en su boda, hacerlos felices. Y me parece que este es un ejemplo como nosotros, como seres humanos, podemos ayudar o hacer una diferencia pequeña en el mundo. En una manera muy sensible, que no es complicada. Solo llegar, bailar, dar las felicidades. Nosotros como Embajada de Israel en México también tratamos de hacer lo que podemos en tema de voluntarios, en tema de apoyar a la gente en México. Por ejemplo, este año vamos a empezar con un proyecto que se llama Mochileros sin Fronteras. Es un grupo de... En la cultura israelí es muy común que cada joven después de sus principios de sus 20 años, como 21 o 22, después de su servicio militar, él vaya para hacer turismo o para viajar, pasear en partes del mundo por como cuatro o seis meses. Yo lo hice en América del Sur y ahí me enamoré en este continente. Pero nuestra idea es hacer un grupo de los mochileros que ya están aquí en México y llevarlos por dos semanas en agosto a una escuela de pocos recursos y no dar plata, pero ayudar en forma más física, pintar la escuela, ayudar en la infraestructura. Son jóvenes, son con mucha motivación para ayudar, para apoyar, para ayudar al país que dio la bienvenida de viajar. Y también trabajar con los niños, ayudar en la escuela en los temas de matemáticas, de ciencias, que son muy fuertes en Israel. Entonces, estoy muy feliz que la iniciativa salió de Israel a muchos países. Y en particular a México, es el primer año, pero estoy segura que va a formar una tradición para estar cada año con más personas, con más participantes. Nosotros como embajada y los diplomáticos también vamos a participar en alguna manera en el 2 de abril. Yo quiero felicitar al Comité de Good Beats Day y a la organización de Gabriel y de Grey, Hands On, para tomar la iniciativa y llevarla aquí a México. Y yo quiero felicitar a todos los mexicanos que van a participar. Me gusta que podemos ver cómo hacer, porque yo sé que todo, cada uno de nosotros sí hace buenas acciones en su vida diariamente. Pero me parece que sí es importante hacerlo de una manera formal, dar ejemplo a otras personas y empujarlos para hacer buenas cosas para su sociedad, para su familia y para su país. Muchas gracias. 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 Gracias.